Hola Lo siento, no quise asustarte, solo quería saber cómo estabas A veces quisiera que no vivieras enfrente de mi casa ¿Quieres dejarme entrar? ¿Alguna vez has estado parado en un rosal con los pies descalzos? Pasa antes de que alguien te vea Cállate, mi madre aún no se duerme Si no te importa Te pusiste mal en la escuela hoy, ¿no es cierto? Sí, creo que sí ¿No has dormido aún? No, en realidad ¿Qué te pasó en el brazo? Me quemé la clase de inglés Dios, me veo demacrada, ¿no es así? ¿Tuviste una pesadilla esa misma noche? Dormí como roca ¿Las personas pueden soñar lo que va a ocurrir después? Mmm... No ¿Crees que ese hombre existe? No Ruth asesinó a Tina y tú lo sabes Quiero que me hagas un favor, Glenn Ja ¿Ahí vamos? No es tan difícil Voy a ir tras una persona Y quiero que estés... De guardia esta noche, ¿de acuerdo? ¡Uyuuu! ¿De acuerdo? De acuerdo Por ningún motivo puedes fallar Dependo mucho de ti No voy a fallarte No quiero la luz encendida Bien, esto es lo que haremos Está muy oscuro aquí, ¿eh? No es lo que estás pensando Do Como Amén Do Amén Del Harí Ed